Un grupo de asambleístas de Gualuaychú estuvo en Paisandú, donde se reunió con los representantes argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Fue la primera vez, según los piqueteros, que se reúnen con la CARU, aunque aseguran que no pidieron entrevistarse con los representantes uruguayos, porque el planteo ya fue rechazado una vez. Ante los representantes argentinos, entonces, hicieron su reclamo. Dicen estar preocupados por funcionarios de la CARU, que son de su país, pero que trabajan en la oficina que está en Fraidentos, y que serían afectados por la supuesta contaminación de Bodnia, y rechazan la zona de exclusión para la navegación en el entorno de la planta. Encontramos a un organismo totalmente dispuesto a colaborar con la causa argentina, o sea, a apoyar los pedidos concretos que dependan de ellos, al resto que depende de Cancillería Argentina. Y bueno, encontramos un organismo que nos está apoyando, defendiendo la causa, y haciendo todo lo posible para que nuestra lucha, que es la lucha argentina, llegue a buen puerto, o sea, pueda de una vez erradicarse de la empresa. Gracias. ¡Gracias!